Esa ruta se llama El Cabrón Manda Dedicando el conservante para toda esa pinche gente roca-rolera ¿Y dónde está ese pinche grito roca-rolera, roca-jena que nos está observando? Nosotros somos ropa-delincuencia Junto conmigo me hacía el Cabrón No traía dinero para arrepentir A la banda no quiso aflojar Tuve un carro banca para entrar Pero ni a la banda no quiso aflojar Y para una chela me pude pasar ¡Ay, qué cabrón! Canto conmigo me puso a bailar Y con una niña comenzó a cotorrar Con su nombre y muchas cosas más La tomé de brazo, la quise besar La tomé de brazo, la quise besar Me dio pinche beso, ya no sé qué más ¡Ay, qué cabrón! Y ese lado en la guitarra ¡Uh! Y la neta En la guitarra es el marco rock and roll Que se escuche un pinche fuerte Un aplauso, su amigo Un aplauso, banda Y en el bajo el amigo Garro Y la neta, a mí nunca me gusta presentarme porque siempre toda la gente me empieza a chiflar, me la empieza a inventar y hacer un chico de cosas, yo soy Toño, aquí en la batalla y los niños, gracias Banda. Estas son las cosas de rock and roll, ya ven pinche banda como está claro, no se pongan tan locos, escuchen el rock. Estas son las cosas de rock and roll, ya ven pinche banda como está claro, no se pongan tan locos, escuchen el rock and roll. Esta fue la historia de aquel cabrón, tiene una toca de besos maricón. Aquel cabrón, aquel cabrón, aquel cabrón, aquel cabrón. Aquel cabrón, aquel cabrón.